La Asesoría de Ciencias de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón llevó a cabo la premiación de los estudiantes quienes ganaron la Feria de Ciencia y Tecnología a nivel regional y que representarán al Cantón a nivel nacional. Los ganadores son Rachel Leiva, Andrés Mena y Natia Mora del Colegio La Asunción, con el proyecto y los factores que contribuyen al mal rendimiento académico y las consecuencias que provocan los estudiantes de este colegio. También Ledwin Leiva, Alexander Montero y Ana Kuhl del Colegio Científico con Maitur Cere. En el caso del Liceo Sinaí, la estudiante Neivkela con el proyecto denominado Rodeados de Bacterias. Por su parte, Coraline Hernández de la Escuela Laboratorio con el proyecto ¿Por qué los niños ven una y otra vez la misma película? Por su parte, las estudiantes María Jimena Ruiz y Keisel Villegas de la Escuela Carlos Luis Valverde Vega de La Palma ganaron con ¿Cómo se calcula la de un árbol? La Escuela de San Juan Norte con la estudiante Naydelín Umansor ganó con el proyecto sobre la terapia genética. En el caso de los alumnos Aún Ira Aguilar, Harold Hernández y Harold Herrera, el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe, ganaron con el proyecto sobre el bastón inteligente para invidentes. Isenia Quezal, Cindea de Pejiballe con el proyecto sobre el síndrome de Alpor, condena de una herencia. Nuestro proyecto es sobre los factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes, que se vio como una problemática a veces en el colegio y se estudió haciendo una encuesta a todos los estudiantes y analizando los distintos factores y cómo se podría buscar un tipo de solución a esto. Que todos estamos rodeados de bacterias y se trataba sobre verificar si esto es cierto. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes al llegar ya a esta etapa y ya irse a nivel nacional? Muy emocionada, me siento orgullosa de mí misma. Bueno, mi proyecto es de la terapia genética, es un método que se utiliza para reemplazar células anormales en el cuerpo. ¿Y por qué te dio a investigar sobre ese tema? Este, porque, bueno, yo pensé que sería una gran oportunidad para reemplazar muchos métodos dolorosos que hay para curar enfermedades y esto sería una buena oportunidad para curar muchas enfermedades en el mundo y encontrar la cura para muchas que no tienen cura en el mundo, sí. Bueno, nuestro proyecto se llama VIP, consiste en un bastón inteligente para invidentes, cuenta con tecnología para poder brindarle a la persona no vidente seguridad al momento de transportarse por la calle. ¿Y de dónde surgió esa idea? Bueno, esa idea surgió ya que realizamos diferentes investigaciones, dimos con el resultado de que Costa Rica carece de esta tecnología. ¿Y están contentos por llegar hasta acá? Claro que sí, y la fe es seguir adelante y llevar el proceso hasta el final. ¿Cómo se calcula la edad de un árbol para saber cómo es que se calcula para ver cuánto necesitan cuidarlos o cuánto necesitan de agua o cuánto van a durar en crecer? ¿Y por qué hicieron ese proyecto? Porque ahora en el mundo mucha gente está deforestando los árboles y la verdad ahora hay muchos incidentes de que los árboles ya se están haciendo muy viejos y las ramas se les caen y tal vez en ese árbol había una casa abajo y adiós casita. Con este tipo de actividades buscan motivar a los estudiantes para que participen. Igual que en el 2021 solamente van las GTA y las fotos de los estudiantes, ellos no van. No, no van a ir. Igual que el año pasado todo el proceso ha sido virtual. A nivel institucional solo participaron las GTA, solo se evalúan las GTA. Igual la GTA es la guía de trabajo que hace el estudiante que lo que antes se conocía como el trabajo escrito del proyecto. Entonces se han basado en el mismo modelo que se utilizó durante la pandemia para que los estudiantes participaran, perdón, para que hicieran los trabajos, los trabajitos que tenían que hacer ellos en la casa era mediante una GTA, una guía de trabajo autónomo. Entonces ese modelo se quedó para lo que es la Feria de Ciencia y Tecnología. Entonces ese es el proyecto que ellos realizan, llena esa GTA con todos los requerimientos y eso es lo que participa. O sea, lo único que se evaluó este año fue la GTA, no hubo presentación, no hubo exposición de proyectos, porque todavía estamos dentro del contexto de pandemia, ¿verdad?, donde se mantienen algunas medidas de seguridad. Ya esperamos que para el próximo año sí se pueda volver a la normalidad, donde sí haya exposición de proyectos, que es como la parte más llamativa y que más les interesa a los estudiantes. Entonces, sin embargo, eso no ha dejado, no ha sido un obstáculo para que los proyectos que se han realizado este año sean excelentes. Una oportunidad más, no solo para ver lo negativo, sino más bien lo positivo. Ver a tanto joven que presenta proyectos en feria científica que vienen a innovar, a traer una forma diferente de ver las cosas y las oportunidades que traen a los niños y las niñas, en verdad, en diferentes escuelas. Don Rolfo, ¿y es que este tipo de actos los motivan? Por la pandemia no se pudo hacer una feria nacional, pero en este 2022 se retoma esa oportunidad. Sí, como se mencionó en el acto, pues hemos estado de forma virtual, ¿verdad?, haciendo los eventos, pero bueno, ya se viene a retomar nuevamente las oportunidades de poder tener a los jóvenes participando de forma presencial y esto genera también una oportunidad para que ellos, pues, desarrollen todo ese potencial que tienen, ese conocimiento. De esta manera, 15 estudiantes fueron premiados luego de pasar por todo el proceso institucional, circuital y regional.